Raza, querido auditorio, nos encontramos por el Boulevard Aviación, conociendo a mi querido K. Borca, hoy 10 de febrero del 2023, baterías y filtros, se encuentran, algo bello para el fameño, aquí está una llantera, una de vía Linsárraga, están Burros El Parra, 2, está el Imperial, el Comunicación, farmacias similares del Dr. Simen, están los panuchos, el lavado de los panuchos, está, radiadores a pedra, algo bien, algo bello para el camello, están las ricas carnitas, el mayo, ah mira ya las pusieron, es sucursal, medio kilo, kilo, estamos aquí dale vuelta a la derecha, estamos por el Pollo Sinaloa, aquí vamos a ver, como la calle 15 creo, 14, aquí está Z-Gas, Z-Gas este no, sí, estoy conociendo K. Borca, las pequeñas cápsulas para todos los que nos ven, este es un mercado que nunca funcionó, esperemos que ahora nuestro presidente me eche a volar, para tomar un arreglo, aquí está Yarda Alex, los chivos de Yarda Alex, les mando un saludo, es donde compran el mejor fierro, si quiere fierro, fierro le damos, con los chivos, ahí están, ahí go bien, y aquí no pasa nada, ni va a pasar razón, si pasa, pues nosotros les vamos a estar informando, minuto a minuto, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube, señales de humo, peizcones y algo más, acá a Borca, Sonora, este es un bulevarcito, dale vuelta a la derecha, este es el de la calle, avenida Sonora, es un pedazo de la, la Sonora, se convierte en bulevarcito, es donde van, se les va la onda, van y chocan con, con la terminación de la calle esta, hay una casa ahí donde cada otro se mete, ahí es, sería el mecánico, el tino, pues mire, para que no me mientan, ahí está la barrera que le pusieron, una barrera muy grande, algo macho para el gabacho, estamos pendientes, debido al bulevarcito. Gracias. Gracias.